Lo que tú estás gastando, ¿dónde está? Que no lo veo, no lo veo, no lo veo. A la Eva le encanta como yo me le meneo, me meneo. Lo que tú estás gastando, ¿dónde está? Que no lo veo, no lo veo, no lo veo. A la Eva le encanta como yo me le meneo, me meneo. Mami, si tú quieres, no me celes. Yo soy tuyo con tu papeles. A ti te duele.